Y con ustedes, George Harris. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Qué bueno tenerlos aquí. Una noche más, un jueves más, juntos. Eso es lo máximo, de verdad. Muy agradecido y bendecido por ustedes porque cada jueves llenan la sala. Estoy muy contento. Pero antes de arrancar, porque hoy tengo que decir una cosita que tengo guardado. Que tengo guardado durante esta semana. Antes de arrancar con el show, tengo que poner siempre, saludar. Mira, me dice tanta gente que me escribe. Hoy me escribía yo, Harry, los bomberos de Valencia, Valencia, de Huacara. Huacara, creo que es una... Huacara, ¿verdad? Huacara, ¿verdad? Saludos a los bomberos de Valencia, Huacara. Me dice, Barria, sintonía total. No, nuestros bomberos que se nos fue hasta los perros dálmatas se fueron. Estamos ya al aire a través de GeorgeHarry.com para que todo el mundo se conecte en Huacara, en Valencia, en Trujillo, en Ciudad Bolívar, en Caracas, en Maracaibo, en Puerto La Cruz, en tantos lugares de Venezuela, en Cocorote, en Maiketía, ¿dónde más? De todos esos lados, de todos esos lados, fuera y dentro del país, porque la gente me dice, George Harry, estamos enviándote de Brasil, deprimido. ¿Por qué? O sea, la gente no es que se da con sexo y con todo. Uno, una cosa, una samba, una gana de bailar, una gana de triunfar, un carnaval. Este, la gente, no, George, estoy en Argentina deprimidísimo. Déjense esa huevonada. Ni está cayendo en depresiones de nadie. Nadie caiga en depresiones de aquí. Porque nosotros, si algo por esta vaina ocurrió en nuestro país, es porque nosotros teníamos que salir al mundo a quitarle la depresión a la gente. Pues somos uno, somos un pueblo, es así. Somos un pueblo, muchas gracias, somos un pueblo muy alegre, muy alegre, siempre está en una cosa, contaminando al vecino, de alegría. O sea, uno, aquí la gente, por ejemplo, en abril empiezan los taxis y la gente aquí cae en depresión. Pues tiene que pagar un poco de plata que no ahorró. Y un poco de plata que tiene que sacar, que si yo sé qué, y además aquí tú le tienes que explicar al gobierno, pero así, ¿y estos 10 dólares? No, bueno, unos modes. No, un asunto personal de la chica, pues, y estos chicles, ¿por qué los compraste? Además de canela, que ya no se usan. O sea, aquí tienes que explicar tu vaina, ¿por qué ganaste? ¿por qué compraste? ¿por qué hiciste? ¿acuente qué? ¿por qué hiciste ese depósito? ¿a quién soliciste? ¿dónde trajiste esa plata? Esa plata, es bien a vida, es mala vida, ¿qué hiciste? ¿prostituiste tu cuerpo? Eres una bendecida afortunada, ¿sólo Dios podrá juzgarte? Aquí, cuando viene esa época, aquí la gente agarra rechero y se pone triste, porque tienes que sacar plata donde no la tienes para poder pagar la vaina. A mí esto es una cosa que no me gusta de esta sociedad, que esta sociedad es muy controlada, no, no puedes decir esto porque entonces se ofenden los indígenas, no puedes decir, ¿qué? porque los coreanos se rechazan, no puedes, andan a mamar, ¿sabes lo que uno ha vivido y ha sufrido? para estar en este huevo, mi amor, si a ti te persiguen en Chacadito, como lo persiguieron a uno, uno no tiene, uno ya tiene un coraje, tiene una cosa, una piel de serpiente en el cuerpo, que a ti no te importa nada, ¿sabes que después que tú no jodas, caminaste rapidito por Chacadito, no jodas, caminaste, sana grande y venía un carajo atrás y te decía, detente príncipe y tú no eras de la realeza ni de la corona ni de nada de eso, en mi país no hay corona, ¿sabes tú? y uno, ¿y qué príncipe? imagínate, tú muerto y vas a terminar y uno, caminando rapidito, metióse en una tienda repa, pedía ayuda y auxilio, la mujer, ¿pero qué quieres? ¿qué zapatos? el 43, porque me está persiguiendo, dame una oportunidad, cierre la reja, bájela a Santa María, ¿sabes qué? yo lo he contado varias veces, mi familia, una familia que vive en Washington, en el estado de Washington, que es la familia materna, gringos, viven allá, son gringos y vainas, y entonces, tengo unos primos, tengo una prima que está gorda, pero cuando te digo gorda, cuando te digo gorda, es como cuando te digo bizcoteo, o sea, gordo, gordo, o sea, gordo que se perdió, o sea, ¿qué tipo de ropa usa ella? sábana, o sea, lo que llaman lecería de cama, que es mejor, más sincerano, y cuando estábamos chiquitos, que ellos iban para Venezuela a visitar, tú sabes, y uno, tú sabes, uno es indígena, uno es indígena, al final de cuentas, uno es salvaje, llegaban los gringos como, ellos no sabían hablar español y un coño, y entonces llegaban y todo el mundo y que, tengo varios primos, ay, este catirito, entonces, y luego llegaba la gente, y esta gordita, y la niña no sabía qué significaba gordita, porque pobrecita, la inocencia pura, hasta que le preguntan, mom, what means gordita? y la mamá sabía que todo hoy se iba a derrumbar, my love, gordita means little fat, la niña dijo, me quiero ir de este país, este país va mal, la niña tenía razón, no la oímos en esa época, año 94, año 23, más o menos, no la oímos, la niña tenía razón, la niña se rechó, le agarró una rechera al país, porque decía que nosotros éramos muy malvados, malvados no, sinceros, sinceros, abiertos, te decimos, el colesterol te está matando, detente, los triglicéridos están jugando contra ti, detente, aquí no, aquí la gente tiene una vaina desbordada y la gente, how do I look, la gente, very nice, ¿sabes que? cuando uno está chiquito, en el pueblo de unos santos que fue puta, que nos dicen cosas terribles, los niños, ¿qué hay niños hoy? pues ve, no hay niños, porque a veces traen niños, pero un niño chiquito, ahorita los niños, este ya está, ya preñó a una del grupo, pero cuando uno está carajito, en el pueblo de unos 6, 7 años, siempre nos decían cosas súper dulces, en vez de decir, vamos a bailar con las ni fun y fa, no, nos decían cosas como, yo, Harry, en la noche oscura, en la inmensidad de la noche, me acuerdo yo una vez en un viaje para Maturín, yo, Harry, tú sabes, la llorona, ya, Maturín, te quiero, la noche larga que yo pasé en Maturín, pensando en la puta llorona, tú sabes, la llorona, y uno con 6 años, no, ¿qué? La llorona una señora, yo, Harry, que mató a sus hijos, y anda llorando por el monte, porque no tiene paz, ni consuelo en su corazón, y ella es como un fantasma, que anda con una bata blanca, llorando, y yo veía el monte, y la inmensidad, y un burro con unos ojos brillantes, 10 de la noche, y yo decía, ¿por qué coño me están contando esto aquí? Y la señora decía, Harry, cuando tú la oyes llorar de cerca, es que está lejos, y cuando la llorona llora lejos, es que está cerca. Y tú siempre en un campo, en un campo abierto, tú siempre oyes un, ¡sí! Siempre porque hay sonidos de la naturaleza, de la fauna silvestre, sueltos por allí, y obviamente uno siempre oye como un llanto lesbano, y cada vez que yo oía, yo decía, yo decía, yo decía, está cerca. Dile hoy a un niño de hoy, de aquí del Doral, un niño gringo, un Jefferson Pérez, dile hoy, que hay una llorona suelta en el Doral, por los lados del asiento 7, para toda aquel niño te va a decir, me da la llorona aquí. Vilas, porque a partir de este show, podrás ganarte un teléfono inteligente, en cada emisión. Durante el show, tienes que oírlo perfectamente, porque vamos a hacer control de lectura. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a generar una pregunta, de lo que ocurrió en el show, y tienes que responderla correctamente.